Vamos, que toque, Carlos Moyano. Oye, hemos visto ahí a Fernando Alonso, que bien, ¿no? Como se incorporaba. Y este subido que está aquí delante de nuestro se podía bajar, ¿no? Lo hallamos. Ahí. ¡Bol! Rafa, calidad, como ha definido el tío. Ahí estamos, Canavaro, limpiándole las botas a Rafa Nadal. ¿Has visto, no? Hemos visto un caño. Visto el tío, como ha llegado ahí. Eso sí que son los... ¡Olé! Mira. Pero bueno, como se... Dicho yo, después el mano a mano ahí con Iker. Luego... Bueno, 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 bueno. Ni Zizú, los firma. ¿Zizú, eso? Raúl se quería ir ahí del defensor. Y al final... ¡Ah! ¡Ah! Digo yo, hay polémica, ¿eh? ¡Oh, por qué golazo! No hay más partidos de esto, hay polémica, ¿eh? ¡Vaya golazo, eh! ¡Otro debate más! Sí, bueno. Andrés. Sí. Estamos aquí, Pilar y yo, con Fabio. Fabio, vaya gol de Fernando Alonso, de la ruleta marsellesa de Nadal. Sí, sí, está Nadal, está jugando muy bien, ¿eh? Va a fichar Calderón, ¿eh? Tienen que preguntar a... Ahora mismo, ¿eh? Estamos aquí con Radio Nápoli ahí. Bueno. Mira, partidos de la rosa. ¿Eh? A de la rosa, ¿no? Tratando de jugar. Y balón otra vez para Álvaro Bautista. ¡Oh, Nadal! Vaya corte de Nadal. ¡Bueno! ¡Qué va, Álvaro! ¡Va, Andrés! Andrés, ¿hay debate? Te digo yo que va a haber debate al final, ¿eh? ¡Jaúl, te veo! Pero qué salida, ¿eh? Estás metiendo cizaña por ahí. Un poquito, un poquito. Lo estás tomando muy en serio. La escuela de Fabio. Estáis todos ahí en equipo. No tiene que ser. Y que sí. ¿Vais espinilleras? No, no. ¡Vaya, no! Chicos, os tenéis que cuidar, que tenéis partidos de fin de semana. Otro gol de Nadal. Ahí estamos. Mira, mira, mira ahí, que está loco. Está diciendo ahí que... No sé si es que no me entiende o que no habla español o que es muy vergonzoso este chico. Bueno, vamos a desearle suerte. Vaya en palma. Pero qué en palma. Qué bárbaro, qué bien. El tema arbitral, ¿eh? Están pasando desapercibido. Desapercibido. Mira, 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 mira. Mira esto. ¡Oh, qué bárbaro lo que ha hecho! ¿Cuántos años al pie de la calle este hombre? 8-6 en el marcador. A favor del equipo de Nadal. Atención, voy a repetir el resultado. 11-12 a favor del equipo de Iker. Y ahora gol. En el global. Gol de Nadal. Bueno, empate. Es el quinto. Se confirma, en cinco goles se lleva la portería Nadal. 9-6. Mira, Iker, ¿eh? Iker está mosqueado. No se va a poner junto en la cena hoy, creo yo, ¿eh? Felipe, que si toca, es para todos los que retransmitimos. Bueno, Iker, como también ha retransmitado. Bueno, vale. Me toca un gol de Nadal. Otro de Nadal. No, pero es que Nadal ahora lo mete con la derecha y con el exterior. A ver, ahí tienes. Sí, menos de cinco minutos para que acabe el partido. Otro gol de Nadal. Llevas ahí el 40.000. Y, menos de cinco minutos para que acabe el partido.